Mi nombre es María Eugenia Vilches Olivares, el taller de Sofía, soy la dueña de este entrenamiento. Llegué por esas cosas de la vida a trabajar a un taller, a una fábrica de ropa de bebé y ahí aprendí el oficio y empecé de a poco a poco a adquirir mis máquinas, esas con unas carpas que hice, las otras con el fósil y así ahora tengo todo lo que tengo. Feliz, orgullosa. Bueno, ya participé desde el segundo. Con Cyberfoss he adquirido más clientelas, más seguidores. Estoy súper contenta con el apoyo que ha entregado Fossis.